La Macarena en Sevilla. Claro, viendo esto, usted dirá, bueno, es que... ¿Cómo presento yo el concierto que sea diferente? Y en una iglesia. Bueno, pues yo voy a presentar la primera marcha. Nada más. Y después me voy a ir porque me ha mandado un mensaje mi cuñado que la Macarena ha publicado que voy a presentar el concierto y vienen dos tíos a cobrarme lo que le debo. Entonces ustedes me lo entretienen y antes de que vengan yo ya me he ido. Bien, la Macarena me va a ayudar. Pero ahora, para presentar esto, yo necesito la ayuda de los músicos del Carmen que están cobrando sin hacer nada. ¿Vale? A ver, cuando yo lo haga así, ustedes tienen que decir dos palabras, a ver si la entendéis. Casi imposible. Es sencillo, ¿no? Vamos a hacer una práctica. A ver, si yo marco y hago... Casi imposible. Vamos a ver si sale bien. Que como no salga bien, cambiamos de pueblo, ¿eh? Vale. Bueno, ya lo tengo mirándome, que es lo que yo pretendía. Ya soy muy, muy validoso y yo quería que me mirara alguien. Ya me van a mirar los músicos. Vamos a ver. Miren, voy a presentar solo una marcha y a la mejor también al director. Imagínense qué pasó el 12 de abril de 1968. Ya ha llovido bastante. España era muy diferente. El 12 de abril de 1968 era Viernes Santo. ¿Vale? Y encontrarte en la España de 1968, en la Sevilla de 1968, un hombre negro era... No había, aquí no venía nadie. Pero que además ese hombre fuera médico y trabajara en el Hospital de las Cinco Llagas, ¿cómo era? Así imposible. Bueno, pues el 12 de abril de 1968, tenía Soya Nueve, su música, Detrás de la Macarena. Y era la primera vez que tocaba Pedro Morales detrás de la Macarena. Y me cuenta a mí Pedro Morales, que yo lo conocí personalmente, que llegando a la campana, después de tocar, pasa alguien en Macarena, de su maestro, se le ocurre una melodía. Vamos a ver. Y que a ti se te ocurra una melodía, después de tocar otra marcha, en la campana, que vestido de militar, te salga de la banda, te meta en un portal, que nadie te moleste, y que tú seas capaz de notar las primeras notas, ¿eso cómo es? ¿Eso es? Bueno, pues cuando va llegando la banda con la Macarena, aquí, entonces estaba la calle Torneo, que una señora que se llama Narcisa, que es un nombre casi imposible, que viene de un pueblo, en un taxi, en la España de 1968, que se pone de parto, que viene de taxi porque viene de parto, que llega y se encuentra en la Macarena, y están los músicos de 2009. Que le abran paso, para que pase el taxi, con la bulla, para que llegue al hospital a tiempo, ¿eso cómo es? Bueno, pues señores, al día siguiente, el día 13, o sea, la señora que iba de parto, se le retrasa el parto, después de llegar a tiempo al hospital. Y al día siguiente, coinciden, que Pedro Morales termina la marcha, el 13 de abril, y la señora, para el niño, con un médico negro, en 1968. ¿Y eso cómo es? Una coincidencia casi imposible. No, todavía no queda la cosa ahí. Miren ustedes, el niño estudia música, y a los 10 años, como era de pueblo, le enseñaban con los métodos que había entonces. Ninguno. ¿Qué es lo primero que aprende el niño a tocar? La marcha, que había hecho, el músico de 09. Es una coincidencia, casi imposible. Bueno, todavía no queda la cosa ahí. El niño estudia música, se hace director de orquesta, profesor, y le da clase a los dos últimos directores que ha tenido la banda del Carmen. Eso es una coincidencia, ¿eh? Casi imposible. Bueno, señores, esto todo viene para decirle a los curas que dejen los conciertos. Porque nosotros vamos a demostrarles que con la música, con la música vamos a demostrar que Dios existe. Porque cuando hay tantas cosas casi imposibles y se hacen posibles con un porcentaje tan pequeño, los matemáticos solo te lo explican diciéndote que ¿por qué existe Dios? Porque si no, era... Señoras, señores, esto fue verdad. El médico negro no sé qué nombre tenía, sé que era bueno. Narcisa era la madre del director de orquesta. Ese director de orquesta era yo. El primero de mis alumnos que dirigió aquí la banda era Guillermo Martínez. El segundo debuta hoy. Una coincidencia. Y debuta con la primera marcha que se llama Esperanza Macarena, que fue la marcha que nació el mismo día que yo. ¿Y esto qué es? Espero que le sirva a ustedes para demostrarle que la Macarena hace cosas para demostrarle a ustedes que Dios existe. Le dejo con la banda del Carmen y con Dami Gómez. Un beso. Gracias. 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 Gracias.